¿Qué es el periodo de transición? Y por otro lado también tenemos intención en los próximos días de realizar alguna visita en el sur del país puntualmente al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, al intendente electo Yamandú Orsi, a la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose. Creo que es fundamental también tener esas instancias y más avanzado el mes de octubre seguramente con los referentes departamentales del Partido Nacional, del Partido Colorado. Creemos que hay algunas cuestiones que son necesarias plantearlas. La intención nuestra es discutir algunos temas, dar la discusión de la posibilidad de tratarlos entre las distintas colectividades políticas, que no sea exclusivamente el frente amplio que termine decidiendo, por lo menos escuchar, ver la visión que tiene el Partido Nacional, el Partido Colorado. Así que bueno, tenemos en los próximos días varias instancias, varias reuniones pensando en ese periodo de transición, pero también en lo que se viene después. ¿Comienza a manejar nombres ya para la interacción del nuevo gabinete? Porque usted dijo en conferencia de prensa, tras conocer los resultados, que iba a recortar áreas, secretarías. En definitiva, ¿ya tiene en su cabeza números puntuales de quiénes van a ocupar esas áreas? No, todavía no, todavía no. Eso lo vamos a ver los próximos días. Lo más urgente ahora es comenzar con las reuniones de transición y ir armando el nuevo organigrama que mencionabas, para luego ir viendo, sí, una vez tengamos el organigrama diseñado, armado, ir viendo aquellas personas que consideramos son las apropiadas para estar al frente de cada dirección. Lo que sí está decidido es una disminución importante del número de cargos de confianza. Tres nombres. Novoa podría ocupar un área justamente en la intendencia, tras lo que fue justamente su gestión en estos meses. ¿Qué va a pasar con Marazano si va a integrar su equipo? Y si Chirif va a ser el secretario general. Todo eso lo vamos a ir resolviendo. Lo que sí está claro es que en el caso de Soledad fue muy importante para que el frente retuviera la intendencia. En el caso de Alejandro Novoa, su gestión contribuyó muchísimo para que el frente también pudiera retener el gobierno departamental. Nosotros tenemos algunas consultas, opinión, que incluso ubican la aprobación de Alejandro Novoa por encima del 50%. Y en el caso de Gustavo Chirif ha sido alguien de mucha confianza en todo lo que ha sido esta campaña electoral. Pero en cuanto a nombres, hoy no está decidido nada.